Amigos por siempre, aparte de ustedes dos, amigos por siempre J-Lo y Pitbull. Y es que el día de ayer en la edición número 10, mire, ese tipo de eventos son los que nos gustan. Con un performance maravilloso, con una lluvia de estrellas en el escenario, con un vestuario y unas luces y una elegancia de premios como estamos acostumbrados de los premios Juventud. Vamos a ver un pedacito de esta entrada espectacular, de cómo es que baja ella de una jaula. Maravillosamente J-Lo, con todo eso presumiendo a todo el mundo. Tiene tremendo. Maravillosamente J-Lo, con todo eso presumiendo a todo el mundo. Maravillosamente J-Lo, con todo eso presumiendo a todo el mundo. Me resulta ser que J-Lo la nombraron a ícono mundial y que llega a agradecer en español, que me gustó mucho que lo hiciera en español, ¿verdad? Agradeciendo, queriendo llorar de la emoción, pero no se le salió ninguna lágrima. No se le creyó, la verdad. Cheque usted esta imagen, por favor. Porque en la actuación le ponemos cero. Falsa como las compas de Linel Conde. Vea, por favor. Vea. Cuando miro a todas estas imágenes y al ver todas sus caras hermosas, me siento muy afortunada de estar aquí esta noche. Oye, por cierto, por cierto, Casper, que bueno, es la pareja oficial de J-Lo, pues ya saben que recientemente se comentó, se rumoró, se dijo que ella quería ser mamá o convertirse en mamá o quería darle un hijo o hijos a Casper. Pues Casper en la alfombra roja, ahí le cuestionaban al respecto. ¿Y qué dijo? Vea usted. Casper, ¿has pensado en la paternidad? Yikes. ¿O prefieres disfrutar de los gemelos y Jennifer que son parte importante en tu vida? Todo está de maravilla. A ver, es que la respuesta de él fue yikes. Yikes, o sea, sí o no, o no, quién sabe. Lo que pasa es que se le vio en la cara como que no estaba preparado para responder ese tipo de preguntas. Como que la, 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 le sorprendió. No le sorprendió. No le sorprendió. No le alcanza. O sea, no suponí que contestar. Poné escalerita ahí. Aparte, oigan, ¿ya vieron que se parece mucho a Marc Antoni en la cara? Para mí se me aseguró que se hace. Oye, obviamente. Este está más galán, pero sí tiene el tipo de Marc Antoni. ¿Qué va a hacer? Ahora resulta que Juan Dieguito se parece mucho a Eduardo Yáñez. No, bueno, a mí lo personal sí se me figuró que tenía muchos rasgos de Marc Antoni. No, no, no. Se respeta la opinión del señor. No. Chanta, jave, pues. Sí, por favor. Ven por él, llévatelo para allá. Oye, y hubo mucho chisme en esta entrega de premios, en la entrega de premios Juventud 2013. Y ¿saben quién repareció en los escenarios? Nada más. Y en tú. Ni nada menos que Ricky Martin presentando, estrenando su más reciente tema llamado Come With Me. Él estrenó este sencillo con un performance calificado como excelente el día de ayer por la noche. Esta fue la versión Spanglish de Come With Me, en donde se robó todos los aplausos de esta noche. Es precioso, la experiencia fue maravillosa. Me hace falta mi gente, por eso estoy aquí el día de hoy. Sentir este calor, el calor latino que siempre es necesario. Y agradecimiento, puro agradecimiento. Yo cuando me meto en un estudio a grabar música, yo nada más pienso en ese apoyo. Regresa. Todos, todos, todos de blanco. No todos, pero fue bonito el tema, fue bonito el tema, así que fuera de playa, estás en Miami, estás en algo acá tropical. O sabes que los que saben de moda, sí se fueron de blanco. Y otra que se fue de moda y que también se fue espectacular fue nuestra querida Thalía. Quiero que por favor vean estas imágenes donde Thalía llegó rubia, que más que nada pensó que eran la premier de Crónicas de Narnia. Miren nada más la cara de tata que pone nuestra querida Thalía. Miren, ella muy rubia. Ya no se acuerda que era María la del Barrio. No. Ni Rosalinda. Oye, pero llegó de, así de espaldas parece, así de espaldas parece Paulina Rubio. Paulina Rubio. Lorena García, dicen ahí arriba hoy. Sí o no, desapareció de rubia y es que ella nos mantuvo informados de Instagram. Exactamente, y ella con su celular tomaba las fotos, obviamente, y no permitía que le tomaran fotos con otro celular. Y mira, mira, mira nada más, cae en la cara, en la cara, en la cochina. Todas las niñas, todas las niñas. Todas las niñas ahí presentes, todas. Y en portaditas. En portaditas. Le llevaron flores. Oye, y me extraña porque ya ves cómo es la gente de Gandaya que le va a viento en un chicle. Oigan, le digo una cosa. Que le revisen el pelo, a lo mejor le cae un chicle. Le digo una cosa, ella estaba en su momento, ella feliz porque llegó sin su marido. Guapísima, eso sí. Guapísima, eso sí.